¡Eso! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Nunca me faltes, Antonio Ríos! ¡Sí, sí! ¡Uh! No, mucha onda, mucha pasión, mucha pasión. Y no solo de sábado, mirá Pasión de Martes. ¡Ahí va! ¡Poné la tele y hay Pasión de Martes! ¡Eso! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Por eso... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Marcela Baños, tiene como buena onda, ¿no? Sí. Pero a la vez intimida. Las dos cosas juntas. Ah, mirá. Sí. Que cuando no estás, me falta el aire. Es muy divina, Marcela Baños. Claro que sí. Espléndida, linda. Sí, sí. Y ¿sabe qué siento? Que Marcela Baños, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Buena qué, buena qué. Buena compañera de trabajo. No, no, buena qué. Buena persona. No, locutor. ¿Sabe qué es? ¿Qué? Buena qué. ¿Buena bailarina? No. Pero... Buena madera. Ah, jajaja. Claro que sí. Nunca me falte. Rezo. Nunca me engañes. Ahí va. Que sin tu amor. Yo no soy nadie. Nunca me falte. Marcela Baños, ella está jugando para Maximiliano de los Santos. Que está mirando en su taza de surquiza. Muy bien. El DNI es 32 millones, termina en 817. Perfecto. Rezo. Señoras, señores, llega.